Sé que se sigue tan colombiano, ni quieren de ser una deuda en Camponia. No, señores vampiros, no nos disparan como gozas de sí. Y desde aquí ya tendremos suficiente, no nos darán mucho en su destino. No, 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 no nos disparan como hacer su guerra. No, 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 no. Un abrazo para toda la gente de afuera. Otra bola de gente, siven años, tofera. ¡Vamos! No te falta su mirada No te falta, si te indes el rey pasa Me quiere, me quiere, me quiere, me quiere, me quiere la casa No te falta, no te falta, no te falta Cuando y para la quita, te llego todo el siente Y por qué no mejor tal vez, no se va de Colombia de una vez. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!